No me acuerdo con cuál avances, creo que con el avance, sí. Tú tienes que ponerle... Stark. Ah, ¿verdad? Según yo estaba disparando, güey. Aguanta. Ah, le estamos llegando según el satén. Yo creo. Ahí está. ¡A huevo, perros! ¿Y ahora para dónde? Ah, ya viene acá arriba. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Va por abajo! A la derecha. ¡Muy bien! ¡Los asteroides super pedo! ¡Sí, güey! ¡Muy bien! ¡Sí, güey! ¡Muy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos casi en nada de explotar ¿Dónde está el jefe? ¡No lo veo! ¡Ay cabrón no mames! ¡No me parece nada acá! ¡No me parece nada acá! ¡No me parece nada acá! ¡No me parece nada, Manu! Queja de nada, zapetado De todas maneras A eso le quiero mandar picando el bello así La estirada ¡No mames! ¡No mames! ¡Tómame las piedras! ¿Tienes que hay unas que están en el fondo? Sí No, fíjate las que estén más amarillitas ¿Qué tal? ¡No! ¡No! Sí, wey ¡Ay cabrón! ¡Achis! ¡No mames! ¡Cajiel! ¡No mames! ¡Yadi! ¡Psss! Es cagao Si no les pega uno Ya sabía que iba a ser algo Si, sería muy sospechoso ¡Eh! ¡Me la pelan, puto! ¡Sus! ¿Cuánto aguanta ese wey tre? ¡No voy a abrir el pecho! ¡Escoperro! ¡Ah! Pero ¿por qué los escorpiones sonan como los wey tre? ¡Sabe wey! ¡Ah cabrón! ¿Cómo te escondes? Con el... Con el... Con el... ¿Con el qué? ¡Más wey tre de sí! ¡Ya valió bien! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! También se avientan como las... ¡Ay cabrón! ¡Pinches gorrón ya! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y ya va otro! ¡Bueno que no! ¡No sean juntos cabrón! Y ahorita van a salir tres juntos ¡Tres! Ah, me equivocé, botón. Ah, me equivocé. Sí, huele a los escorpiones. Oye, iba a suponer que con este no te puedes encontrar en la tierra. Ah, ya vi donde salió. No mames. Ah, me barrió. Ah, hay perro. No, espérate, espérate, espérate. No, espérate, espérate. No, espérate. 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 No! No, espérate. No! Espérate. No! Ya se ve bien rápido. No manches! O sea, ya ahora sí, ni te hace agua abajo. Ay, güey, no mames. Otra vez, güey, tres. Mira, ya ahora sí tres. Pero bueno, no al mismo tiempo, por lo menos. Ay, qué hijo ya te tengo, pero no. Yo también, güey. Sí, pero y fue el que murió. No, ¿ya se acabaron? Sí, ya se acabaron los cantines. O sea, es que nos acabamos en la misión pasada. Ay, güey. Pero ¿qué no se puede que se dan, este? Ya no porque somos pros. Ya, sí. Pro, güey. Si puedes, si puedes. Ya ves. Ahí está, tienes escudito. Espérate. Ay. Mucho escudito. No le importa. Le le valió un mal, güey. Así de, cubre testa. Sí, güey. Ay, cabrón. Ah, caray, que se está detrás de una nave. Sí, detrás. Sí, detrás. Ah, caray. Ah, cabrón. ¿Y para qué lo matas? Ya ves. Ay, cabrón. No mames, güey. Métete a la tierra. Me va a sacar. Sí, güey, güey. No mames, güey. Así es, sí. Así es, síguete escondiendo. Espérate. Cabrón. No mames, güey. Ahí vas de Rambo. Ya se cae. No mames. Métete a la verga, cabrón. Métete, cuñado. No, espérate. Bueno, tres dudas. No, estás mal. Ay, cabrón. No mames. Ya casi. Mira, todavía tienes cuatro. Es un decir, güey. Cuatro continuas. Sabes que todo eso es relativo, güey. Especialmente porque no sé de dónde salió ese pedo. Pues una vez que ya está el otro alien, ya está disparándote. Se mataste a mi compa. Sí, güey. Ahí está, tírales las granadas y ya. ¡Perro alien! ¡Ay, güey! ¡Niegue game! ¡Ya ven! ¡Nos vamos empezando! Ya sé, cabrón. No, imagínate chupárselo de una pinche sentada, güey. No mames. ¡Cállate chupárselo de un manto, güey! ¡Nos vamos! Gracias por ver el video